Vamos a salir, que chucha Si escuchas como dicen, vamos a sacarlo La gente se va a salir a putearlo Ahora se tapa una balacera aquí afuera, Dios mío Mira, mira, se tapa un cordón para salir Hija de puta Van a ir para allá Los van a sacar, Dios mío Mira, salieron toditos Salieron, Miguel, mira Puta, se fueron de puñetas toditos afuera Dios mío Hasta que troncan palos, chucha de puta No puedo creerlo Gracias por ver el video Guilherme Ya no puedo creerlos Amor Pegu u